Hola, te tengo noticias, pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti, los cupos están limitados y si lo dices a muchos te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Estamos en Medellín, Colombia, la ciudad progreso, la ciudad bonita. Hoy, 19 de agosto del año 2016, con Henry Bonilla, que vino de Miami, Estados Unidos, y nos va a dar un testimonio de una terapia anterior. Bueno, en mi terapia anterior vine con bastantes problemas a nivel emocional, también de hábitos que no son normales, en los cuales actuaba de una manera poco usual o tomaba como utensilio el lavamanos como si fuera el inodoro. Entonces, esa parte, en la primer terapia la superé en cuanto a otras situaciones también como mi mal genio, mi manera de tomar impulsivamente las cosas, algunos miedos también reprimidos que tenía cuando me duchaba. Y que imaginaba como si estuviera en el mar, como si un tiburón me tragara o me fuera a atacar. Eso y entre otras depresiones, deseos de suicidio y este tipo de cosas. Entonces, ya gracias a Dios y al profesionalismo del doctor Aurelio, todo ha salido mucho mejor y pues, bueno, estoy haciéndome una segunda terapia regresiva como para compensar y para barrer un poco más, de pronto, alguna secuela que haya quedado pendiente. Y eso se me quitó antes, antes era que, ya era de bichito ahí, ahora ya no. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a barrer hoy? Sigo, la vez pasada le comenté que me entraba al baño y como que me sentía mucho en casa, o sea, como si me amaño mucho en la taza del baño, sigo todavía con esa parte y como que, o sea, me amaño mucho. No es que la cuestión de que tengo que salir y eso. En cuanto a tristezas y eso, no, he mejorado. Lo del aprendizaje, porque estoy, quiero aprender más fluidamente el inglés. Sí se me ha troncado, bastante. Lo de... ¿Ves? Y lo del descanso físico. Para descansar, me da mucho insomnio. Y mirar un poco más lo de la parte del genio. Yo sé que hay veces, hay veces, yo como le decía a mi madre, que la distingue ahorita, yo le decía, por el simple hecho de que yo me haya hecho una terapia regresiva, no significa de que se me monten en los hombros y me cojan con una oreja y me hagan a la derecha o a la izquierda y que tenga que evolucionar de esa manera. Pero sí, antiguamente, sentía una ira tan grande que me salía y eso se me quitó. Pero que miraría también esa parte. Y pues... No más, yo no sé. ¿Quién ha muerto así, cercano? La abuela, el abuelo que te haya querido. No, yo no los distinguí. ¿Un tío, una tía? ¿Un amigo? Me preguntó un tío, mi tío Jaime. Muy bien, mi tío Jaime. Y hace poco el hijo de él, Jaimito. Ah, ¿y el hijo también? Sí, hace poco lo mataron. ¿Y hace poco mataron a Jaimito? Sí, mi tío murió de neumonía y a Jaimito lo mataron en una... Te pegaron unos tiros y lo mataron. Él estuvo conmigo en el ejército todavía. Ah, en cuanto al trabajo, de pronto me estoy tomando muy a pecho las situaciones y de pronto soy muy drástico con la gente que tengo a mi cargo. Y de pronto también por la misma responsabilidad porque, pues así como era yo en el ejército cuando estaba en el ejército, de manejar la gente, en construcción y cuando haces megastructuras o... Es de mucha responsabilidad porque se toma mucho riesgo. Pero muchas veces de pronto me excedo porque son personas y como tal ya no estamos regidos en una norma militar, ¿no? Entonces me hago esa autocrítica de ser como tan drástico con ellos. Están haciéndome características también. Sí, nosotros hacemos edificios de ochenta, cien, por decir en Miami, con bakery, con plaza. Se hizo un megaproyecto de un edificio con centro comercial. Y pues eso es de cierta otra manera una responsabilidad grande que no es solamente de cien, doscientos, sino... ¿Han visto a los chinos en cuánto tiempo hacen el edificio? No. ¿De 16 pisos? ¿Con hotel, con hotel? Sí, los chinos ellos hacen, edifican de una manera mucho más diferente, más práctica y mucho más competente. ¿En una semana? Sí. ¿Algo del edificio? Nosotros, nosotros hacemos algo similar, pero lo que pasa es que se hace en un término, si el proyecto está de diez años, se acorta cinco. Y dependiendo también la utilidad o en el tiempo que quiera el contratista. Entonces, si mete veinticuatro horas o solamente ocho o doce horas. ¿Los puentes? ¿En un fin de semana hacen los puentes vecinos? Sí, pero todo es también economía, como lo quieras. El dinero es el que hace... ¿Qué manda? ...que todo sea rápido. Ah, bien. Listo. ¿Siete? Siete, el número de la suerte de mí. Mucha paz y amor, quiero tener mucha paz y amor. Y como... ¿Podría yo hablar con... con mi guía espiritual? Bien, mi mamá, a ver si la permite. Pongámoslo aquí. Sí. Que me diera como un consejo. Sí. ¿Eso que estás recordando? ¿Qué estás recordando? Estoy sentado... en la playa. Estoy sentado en la playa. Como viéndome... viéndome a mí mismo. ¿Viéndome a mí mismo? Viendo como un amanecer o un atardecer. Yo sentado. Pero... yo sentado... delante... y... veo... mucha agua... del mar. Veo mucha agua del mar. Es muy tranquila. ¿Es muy tranquila? Es como... un anochecer... con la luna llena. ¿Es como un anochecer... con la luna llena? Ya estoy sentado... mirando... observando. Estoy mirado, sentado, observando. Con mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Pero... solamente... no me veo de frente... me veo de espalda. Ajá. Como observando... esa parte delantera. Ahora... estoy viendo como si... estuviera... ya viendo como es la aspección... que tengo. Es de meditación. Ajá. No es tranquila. Es una expresión de meditación... tranquila. Refleja paz. Sí. Ya... ya... no puedo seguir... mirando más. Ajá. Ajá. Maravilloso. Ahora voy a contar... vina cinco... y tu espíritu... te lleva a otro momento... sin límites de espacio... ni tiempo. Tú eres espíritu. Te puede llevar por el cosmos... por las dimensiones del tiempo... a otros lugares... uno... profundo... viaja por el tiempo y el cosmos... dos... tres... viaja profundo... cuatro... cinco... de noche... es de noche... siento que me acerco... como más a la luna... me acerco a la luna... que la tengo... muy cercana... la tengo muy cercana... pero no puedo llegar hasta allá... solamente la puedo observar... solo la observo... muchos filósofos... sabios de la humanidad... han hecho lo mismo que tú estás haciendo allí... observar la luna... disfrutar la luna... qué interesante... tienes la mirada puesta... si... en el mismo punto que la tuvieron... millones de sabios de la humanidad... disfruta ese momento... conecta con todos los sabios de la humanidad... a través de la luna... porque todos tienen puesta su mirada en la luna... aunque estén en diferentes épocas... espacios y lugares... todos están mirando en ese momento la luna... conecta con ellos... a través del tiempo y el tiempo... en el tiempo... en el tiempo... en el tiempo... en el tiempo... pregúntale a esos sabios... qué estaba causando en ti el insomnio... la dificultad para dormir... los sabios de la humanidad... tu supraconsciencia conecta con ellos... a través del tiempo y el espacio... puedes entender... qué estaba causando el insomnio... ya me veo más compenetrado, más como antes miraba la luna, ya me veo como entrando en un espacio nuloso, como con destellos de luz, como mezcla de humosidad y luz de la que veía antes a la distancia, pero ya estoy más compenetrado a esa visión con destellos, pero me encuentro solo. ¿Alguien diría en esa misma condición? Tengo todo este universo para mí solo, todo, toda la luna, el cosmos, todo para mí, disfrútalo. Ahora, si hubiera ya una multitud, todo eso sería para repartir en la multitud, lógico te tocaría un trocito pequeño, no, ahora lo tienes todo para ti, disfrútalo. Veo muchas cosas blanca y negro, mucha nubosidad. ¿Hay mucha nubosidad? Como si estuviera adentrándome en un cráter. ¿Estoy como entrando en un cráter? ¿Estoy como entrando en un cráter? ¿Estoy como entrando en un cráter? ¿Y cómo te sientes allí en ese cráter? Sigo bajando. Ok, sigo bajando profundo. Baja más, más profundo en ese cráter. Veo una luz amarilla. Veo una luz amarilla. Al fondo. Al fondo. Ahora aprovecha que estás en el cráter del tiempo y viaja profundo por ese cráter del tiempo a otra vida o a otro lugar que haya tenido que ver con algo que afecta en la actualidad a Henry. Viaja profundo por ese cráter del tiempo y encuentre esa vida o lugar o acontecimiento que haya tenido que ver con Henry. Y va describiendo lo que está sucediendo. Ya estoy como volando encima de una ciudad. ¿Estoy volando encima de una ciudad? Muy luminosa es de noche. Muy luminosa es de noche. Pero no me detengo, sigo. ¿No me detengo, sigo? Es como... Como en el Medio Oriente. ¿Es como en el Medio Oriente? Al fondo veo... Como en las montañas. Al fondo veo como en las montañas. Pero sigo, no me detengo. Sigo, no me detengo. Encuentra allí... el origen del insomnio. Ahora estoy en una casa antigua. ¿Hay una casa antigua? Muy antigua. Muy antigua. Hay muchos lujos. ¿Hay muchos lujos? ¿Hay muchos lujos? Veo... como si fuera yo... organizándose como mi oficina. ¿Ayer es delgado o robusto? ¿Delgado? Uh-huh. Tengo el cabello rubio. Tengo el cabello rubio. ¿Eres rico? Sí. Estoy sentado allí. ¿Estoy sentado allí? ¿Estoy como hablando con alguien? ¿Estoy hablando con alguien? Tengo una camisa blanca. ¿Camisa blanca? Arranas. Uh-huh. Mi rostro es diferente. ¿Mi rostro es diferente? Soy delgado. ¿Delgado? De buena contextura. ¿Buena contextura? Sí. ¿Qué? Quiero concretar algo, un negocio. ¿Quiero concretar un negocio. Manejo mucho mis palabras con las manos. Uh-huh. Pero tengo mucha seguridad. ¿Tengo mucha seguridad? Sé lo que estoy haciendo. Sé lo que estoy haciendo. ¿Y cómo te llamas allí? No sé. ¿Te ves feliz? Sí. Muy ocupado. Muy ocupado. Solamente me puedo observar viendo cómo... ¿Cómo trabajas? Cómo trabajas. Entonces me imagino que duerme es poco con tanto trabajo. Sí. Eso me supuse. Me gusta lo que hago. Uh-huh. Me gusta hacer negocios. ¿Tu salud es buena? Sí. ¿Eres casado o soltero? Estoy solo. Solo. Uh-huh. ¿Ahora avanza un poco más en esa vida? A ver, ¿qué sucede? Voy caminando. Voy caminando. Llevo puesto un gabán. Llevo puesto una gabardina. Un gabán. Mucha nieve. Un gabán. Mucha nieve. No me rea. Casas antiguas. Edificios antiguos. ¿Casas antiguas? ¿Casas antiguas? ¿Casas antiguas? ¿Casas antiguas? Voy caminando como para mi casa. Voy caminando como para mi casa. Y voy pensando en cómo me fui en los logros que tuve. Uh-huh. No descansas del trabajo ni siquiera cuando vas caminando para tu casa. Uh-huh. Estoy contento. Uh-huh. Uh-huh. Ahora avanza un poco más en esa vida a ver qué sucede. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo? Voy en el auto. Muy rápido. Uh-huh. Voy viajando. Voy viajando muy rápido. No me siento comprometido con nada ni con nadie. Solo conmigo mismo. Uh-huh. Solo. Pero contento. Solo pero contento. Parece que trato de pensar en alguien. En una mujer pero... Por un momento es no más. Uh-huh. Mi felicidad es estar solo. Uh-huh. Qué bueno. Quiero feliz. Cada uno entiende la felicidad diferente. Lo importante es que la disfrute. Disfruto mucho de lo que veo a mi alrededor. Uh-huh. ¿Y puedes ver ya cómo te llamas? No. No me permite. Tengo... Tengo... Voy conduciendo un Roll Royce. Uh-huh. Veo que es... 1954. 1954. Uh-huh. 1954. ¿Puedes ver en qué país te encuentras? Es como Nueva York. Uh-huh. Pero vivo a las afueras. Afueras de Nueva York. Voy pasando... Por unos... Unas vías... Eh... Solas. Uh-huh. Mi casa queda retirada. ¿De la ciudad? Y es grande. Uh-huh. Pienso por un momento en todo lo que tengo. Ajá. Y pienso que no lo es todo para mi vida. Pero soy feliz. Uh-huh. Ahora entonces ve al final de esa vida. Quiero saber cómo terminó. Ubícate en esos últimos momentos. Todo pasa muy rápido. Todo pasa muy rápido. Es una vida larga. Es una vida larga. Es una vida larga. Todas las personas pasan. Pero... ¿Todas las personas pasan? Ninguna es... Aliciente a mi vida. O... Como... Que yo me apegue a ellos. Perfecto. Muy bueno que no tengas retenciones. Que no tengas apegos. Son muy pasajeros. Así cuando llegue el momento de irte. Te podrás ir más fácil. Me encuentro por un momento reflexionando. Mirándose la ventana de Melcova. Uh-huh. Haciéndome evaluar mi vida. Uh-huh. Pensando... En qué será... Cuando descansaré. Ajá. Pero gozo de excelente salud. Uh-huh. Pienso que mi vida es interminable. Uh-huh. Soy un hombre muy analítico. Uh-huh. Por lo negociante que eres ahí en esa vida. Sopesas... Todas las condiciones. Todos los prós y todos los contras. Piensa en futuros avanzados. Modernismos. Tecnología. Ajá. En ese entonces... Es muy poca la tecnología que hay. Ajá. Lo importante es que el hombre tenga paz en su alma. ¿Por qué? ¿De qué le sirve al hombre tener toda la tecnología? Si no hay paz en su alma. Ajá. Sí, me siento con mucha paz. Pero estoy pensando en proyectos de inversión. Para tecnología. Ajá. Bienestar. Para el mundo. Ajá. Ajá. Estoy pensando en proyectos multinacionales. Ya sabemos que esa vida fue de mucha actividad, mucho trabajo, poco dormir. Ajá. Pero... Hacemos un corte y retiramos de género en la vida actual el insomnio para que él pueda dormir tranquilo sin pensar en negocios, en problemas, en el diario. Hagámoslo. Cierra ya ese capítulo de tanto trabajo. Ciérralo, ciérralo. Y ahora proyecta en la pantalla mental de Henry cada noche al acostarse durmiendo plácido y profundo hasta el otro día. Ya sin esa tensión del trabajo. Plácido, profundo, visualízalo, proyectalo, y cada día al despertar te sientes muy bien, te sientes de maravilla, te sientes súper, tranquilo, relajado, alegre, paciente, tolerante. Rebosante de paz. ¿Cómo te sientes? Entonces cierra ya ese capítulo de esa vida que acabas de terminar y vete a la luz. ¿Cuándo estés en la luz me dices? Vuelve muy rápido. Vuelve muy rápido. Viaja. Es lindo el cráter. Es lindo. Me sentí ahogado, ¿verdad? Ajá, qué bueno. Ya eres libre porque estás ya en la dimensión de paz, de la energía, tu esencia. Disfrútalo. Y transmite toda esa paz, toda esa energía a Henry. Ahora, con esa paz, con ese amor, ahora que ya te visualizas durmiendo plácido y profundo cada día, ve profundo a otro momento que te afecte. Puede ser cuando estás en la paz. Puede ser cuando estás en el sanitario, hablando con la tasa. Y lógico, el idioma que uno habla con la tasa del sanitario, es el idioma mierda. O sea, habla uno mucha mierda allí. Mucha diarrea mental en la tasa del sanitario. ¿Y por dónde habla tanta mierda? Por detrás. Porque hay gente que habla por detrás. Yo digo decir, hombre, no, es que no me gusta fulanita porque ella habla por detrás. Entonces, ahora la pregunta de millones es, ¿cuánta mierda debe uno hablar? Entre más poquita, o estándar mejor. Alguien decía, hablando de un santo y de la vela que lo ilumina. No alejes tanto la vela del cuadro que no lo alumbre, pero no la acerques mucho porque lo puede quemar. Así hacían los abuelos. Pues bien, igual al hablar mierda, con la tasa del sanitario, lo preciso, decía el abuelo. Vamos a descargar la mierda que tenemos adentro. Y listo, descargada la mierda nos vamos. Entonces visualízalo, proyectalo en tu pantalla mental. Te vas al sanitario a hablar la mierda indispensable, no más. Visualízalo, proyectalo. ¿Ya? Ya. Entonces ahora, ve profundo a todo lo que tenga que ver con mejorar el genio. Me viene a la mente, Aladino. Aladino iba caminando una vez por la playa. Y vio algo que sobresalía a la arena. Se agachó, lo recogió, y era una lámpara antigua, tipo árabe. Como estaba algo sucia, él la sobó para limpiarla, pero al sobarla, emergió un hermoso genio. Que hoy se conoce como el genio de la lámpara de Aladino. Era un genio espectacular. Era un genio dócil, paciente, tolerante, amable, cariñoso. Tú puedes colocar en tu corazón el genio que quieras. Porque tu corazón es como esa lámpara. Pero a lo mejor mucho más valioso que la lámpara. Y en un corazón valioso, la pregunta es, ¿pongo un genio malo? ¿Un genio del montón? ¿O pongo el mejor de los genios? El mejor. Entonces coloque el mejor de los genios en tu corazón, en tu mente. Visualízalo, proyectalo como el mejor de los genios. Y ahora con ese mejor de los genios que tiene en tu corazón, en tu mente, visualiza que estás en el trabajo, en la obra, en la labor. Y visualiza cómo se comportaría el mejor de los genios con ese personal de obreros, con los subalternos. Con educación, con decencia, con cultura. Entendiendo que muchos de esos obreros son personas inmigrantes, que no tienen otro trabajo. O entendiendo que son padres de familia que temen perder el empleo. O entendiendo que son personas con dificultades económicas y tienen tristezas. Algunos tienen rabias, otros. Entendiendo todo eso, ahora visualiza cómo ese genio, supergenio que acabas de colocar en tu corazón, trataría cada una de esas situaciones con ese personal. Con esas personas. Tienen que trabajar mucho. Para poder solucionar mucho. Claro, tienen que trabajar mucho y muy duro. Y muchos tienen poca educación, poco estudio. Y al llegar a sus casas lo están esperando sus familias, sus hijos. Entonces, imagínate donde lleguen de mal humor, de mal amor, resentidos. Eso afecta a toda la familia. Sí. Pero no entienden. Es que su cultura, su educación, su falta de estudio, no es que les abra mucho la entendedera. Sí. El burro, por mucho que estudie, nunca llegará a ser un gran delfín. Eso sí está demostrado. Puede aprender natación si quiere el burro. Puede aprender buceo. Pero nunca llegará a ser un delfín. Entonces, observa cómo va a ser a partir de hoy el manager Henry. Más comprensivo. Más dispuesto a entenderlos. Más dispuesto a ayudarles. Lógico. Sin dejar de exhibir o de exigir lo que tiene que ver con el trabajo. Pero trabaja mucho más a gusto. Trabaja mucho mejor una persona que está satisfecha, una persona que se siente comprendida, que se siente escuchada, que alguien que está resentida. Sí, porque así le da más ánimo. Claro, más motivación. Y puede lograr sus logros. Claro, incluso más que el resentido. Es... Entonces, proyecta en tu pantalla mental cómo va a ser ese nuevo manager a partir de hoy. Es complicado entenderlos, pero voy a sobrellevar esa situación. porque sus culturas son muy diferentes. Claro, imagínate, son multiculturales. Algunas personas tienen tendencias a vivir su vida como la vivían en el país de ellos. que aunque es otro sistema el cual las personas no han salido de su pasado para entender que están viviendo un nuevo futuro. Muchas veces no lo valoran. Claro. Ahora que estás lleno de toda esa paz universal, de todo ese amor, ahora que ya tienes esa visión objetiva y positiva de las cosas, ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar? Sí, es. Son muchas cosas en las cuales tienen que darme mucha paz. pero a veces son las personas las que cambian esa manera de pensar de broma porque les tiene paciencia uno hasta un máximo el cual ellos quieren abusar y sobrepasar, confundir y destruir esa confianza o ese valor que les da a uno. Porque al comienzo como todo Escobar nuevo va a revivir. Pero empiezan a pasar los días se empieza a deshilachar y a perder esa contextura o esa forma. Entonces ahí es donde tiene que entrar el efecto de de ser rígido de poder manejar las cosas con rectitud y peso es aquellas cosas que las otras personas no entienden y como no tienen una responsabilidad más profunda para ellos se les facilita creer creer de lo que uno les dice es mentira pero son creencias tú lo sabes sí por eso hay tantas creencias en el mundo tantas religiones entonces los dejamos que sigan con sus creencias pero tú sigues con las tuyas sí claro está siempre y cuando apliquen la norma la norma de la responsabilidad perfecto tienen que ser muy responsables o si no no aplican en el sistema entonces tú le vas a enseñar con paciencia con tolerancia yo enseño perfecto ¿qué hicieron los gringos en la frontera con el muro? cuando vieron que muchas personas estaban pasando el muro lo elevaron lo levantaron más tú puedes hacer lo mismo cuando notes que ya algunos están pasando tu paciencia tú levantas la paciencia la subes más alto sí vale entonces de aquí en adelante vas a subir más la paciencia que quede más alta sí voy a tener mucha calma como la calma del mar al amanecer o al atardecer nadie está diciendo que el mar no es fuerte nadie está diciendo que el mar no tiene sus peligros nadie está diciendo que el mar no tenga uno que respetarlo claro que lo tiene que respetar pero también muestra calma ¿o no? sí ¿a qué van los yogas a la orilla del mar? ¿a qué van los meditadores? a la orilla del mar a compenetrarse de la calma del mar a pesar de toda la fuerza que tiene el mar que usted sabe que tiene mucha muchísima exacto tú puedes ser como ese mar al amanecer o al atardecer tener esa paz esa calma aunque por dentro eres un mar un mar de calma yo lo único que he dicho porque surgí y comencé de la nada y he escalafonado hasta llegar donde estoy con sacrificio pero yo algo que le digo a la gente que comparte conmigo que vive la experiencia conmigo en mi trabajo les digo que todo es una responsabilidad todo es una disciplina y que sin disciplina no se puede cumplir una meta perfecto aplícales el mar te voy a explicar las iniciales M A R de mar qué significan esas tres letras que son tan simples mar significan mucho amor renacido entonces aplícales a ellos el mar ese amor mucho que hoy renació en ti mar mucho amor renacido sí vale entonces ahora si listo para compartir ese mar con todos ese mar de paz ese mar de calma ese mar de mucho amor renacido sí pero hay responsabilidades esas son las cuales que no puedo dejar porque es bajo mis hombros que están claro y es que el mar tiene sus reglas también y los marineros lo saben las tienen que respetar se tienen que guiar por los vientos tienen que darle cierta fortaleza al barco porque si no fácilmente naufraga eso lo sabemos pero aún así con todo ese poder en el mar se bañan los niños los adultos los viejos en el mar disfrutan los poetas los meditadores y no deja de ser mar no deja de ser bello exacto entonces aplicamos esa filosofía a partir de hoy en tu vida mar mucho amor renacido hágalo pues estar listo entonces para regresar y comenzar a disfrutar desde ya ese mar de paz de calma entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta sentado allí en la arena en ese atardecer de frente al mar de espaldas a las montañas meditando y mientras tú meditas y disfrutas allí esa paz te envuelves en esa paz yo voy a contar de unas cinco al llegar a cinco abrirás tus ojos muy contento muy feliz de la experiencia con mucho mar en tu corazón mucho amor renacido uno dos te sientes liviano te sientes ligero como el primero tres cuatro preparado que va a despertar el hombre con más mar en el mundo cinco despierta como va todo todo muy bien muy bien buen viento y buena mar como decían los marineros si si gracias a Dios que siempre estar positivo hay que pensar claro hay que estar positivo y ahora le hago la pregunta que le hago a todos los marineros permite compartir la experiencia claro que sí bueno a todos los marineros les pregunto lo mismo excelente entonces despedimos ya esta grabación ok hola te tengo buenas noticias estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar te entregaremos en el curso además de nuestro libro que es muy completo una memoria con mucha información cerca de 30 gigas en archivos de audio y video ello te convertirá en un gran experto aprovecha ahora mismo esta oportunidad cupos limitados inscríbete ya a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.